Música ¿Qué tal? En esta ocasión les traigo este pollo enchilado, espero que les guste y se queden a ver el procedimiento ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien En esta ocasión para esta receta necesitaremos un trozo de cebolla Chile guajillo, yo voy a utilizar dos y dos moritas, creo que aquí está Tengo un diente de ajo, tres hojitas de laurel, dos pimientas de estas gorditas Y voy a utilizar un poquitito de comino, si ustedes no les gusta el comino, omítanlo y pueden poner otra hierba que les guste O otro condimento, también voy a utilizar un clavo, que no lo saqué pero está en este recipiente Entonces eso es lo que voy a utilizar para esta receta También tengo por aquí un poquito de puré de tomate y creo que mi madre no le pone esto Pero como está ahí ya tiene que ser un día que usé la mitad y no quiero que se eche a perder Pues le voy a poner esta otra mitad que me quedó, entonces le voy a poner esa mitad de salsa de tomate De estos de los chiquitos, que más o menos vendrían siendo como unos 100 mililitros o 100 gramos No sé cómo se mida, es la mitad de este frasco pues Y bueno, aquí ya tengo mi pollo, lo puse a cocer Este, le puse un trozo de cebolla y dos dientes de ajo Y eso es lo que tiene aquí, este ya está listo Y pues claro, obviamente le puse sal Bueno, espero que se queden a ver el procedimiento y pues vamos a comenzar Bien, en el vaso de la licuadora voy a poner el trozo de cebolla El diente de ajo Y los chiles, pero primero voy a poner aquí en un sartén Un poco de aceite porque los voy a suavizar con aceite Más o menos con ese Disculpen mi sartén, pero es viejito Pero nosotros aquí en casa le decimos que es el multiuso Porque lo usamos para todo Entonces, I'm sorry, no tengo vajillas buenas Entonces, pues hay que usar lo que uno tiene Ok, ya que esté caliente el aceite Yo ya tengo aquí mis chiles, este, desemillados Y voy a proceder a suavizar esto Ok Bien, ya tengo todo aquí Los chiles, la cebolla y el ajo Este, voy a molerlos Bien, aquí en el molcajete tengo las demás Más bien las especies El clavo, el laurel, comino y la pimienta Lo voy a moler Bueno, déjenme lo moler porque con una mano no se puede Bien, aquí ya los tengo molidos Y voy a ponerles un poquito de agua para juntar lo que acabo de moler Bien, ya tengo todo molido, todo listo Entonces, aquí en este sartén Ya tiene un poquito de aceite del que me sobró Ahorita de cuando sobe y sé mis chiles Pero le voy a poner un poquito más Bien, bien poquito Sí, porque tampoco quiero que esté bien aceitoso Bien así, con mucha grasa Entonces, con poquito Bien, creo que esto ya está caliente Entonces voy a poner mi mezcla De la licuadora aquí Hay quien lo cuela Yo, sinceramente, no lo voy a hacer Voy a poner el agua de las especies Si tuviera harina Pues le disolvería harina En un vasito de agua Para que estuviera como espesito Pero como no tengo Pues no lo voy a hacer Le voy a poner el tomate este que tengo aquí Que les digo que es poquito Creo que mi mamá no lo pone Pero yo porque no quiero que se eche a perder Ok, aquí ya tengo todo Este, todo el chile y las especies Voy a ponerle una taza De caldo de pollo Del pollo que cocimos Pues una tacita Y voy a dejar que hierva Voy a checarlo de sal Y bueno, ahorita regreso Bien, miren aquí ya está hirviendo Ya lo chequeé de sal Y está muy bueno Entonces voy a agregar mi pollo Por acá tengo mi pollo Y voy a ir agregando las piezas Para que se vaya impregnando Impregnando del chile rojo Bien, aquí ya puse mi pollo Voy a dejar que hierva un poquito más Para que se impregne como que el sabor En el pollo Tengo Tres piezas de Bueno, son ¿Qué? Sí, tres piezas de pierna y muslo Y las corté así Ahí me dio feo, ¿verdad? Porque yo no soy carnicero Y este Pues salieron nueve piececitas Nueve o ocho piececitas Algo así Ya ni me acuerdo Pero salieron varias, ¿no? Y bueno, voy a dejar aquí que Que se impregne bien el pollo Con el sabor del Del chile Está súper cocido Entonces Voy a tratar de no moverlo tanto Voy a dejar que se Un ratito nada más Que se impregne Y luego lo apago Y las espero en el En el En el Emplatado Disculpen, pero Tengo días Sin grabar nada Y estoy Como dicen las españolas Estoy espesa Bueno Vamos a la conclusión del video ¡Suscríbete! No Fi Gracias por ver el video.